Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle desde el recinto del Senado de la República, donde, bueno, no es que nos hayamos convertido en senadores, sino que esta es la imagen que hoy hemos utilizado para que desde la máxima tribuna del país presentemos este espacio informativo. Hola, Loreta. Fer, buenas tardes. Buenas tardes, Mays. Hola, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Bien. Iniciando la semana bien. En una fecha desbordante de fe y además pues iniciando una de las últimas semanas del año. Así es, ya pronto se va el año y pues para todos los que profesan la religión católica, muchas felicidades a todas las guadalupes. Las lupitas. Así es. En su día. Pues bueno, pues nosotros profesamos la religión laboral, si es que ni moda. No hay de otra. Empezamos con nuestras notas locales. Previo al inicio del periodo vacacional decembrino, más de tres mil jóvenes yucatecos de diversos planteles del estado recibirán sus computadoras portátiles, logrando superar la distribución de 57 mil equipos del programa Bienestar Digital al cierre del 2016. Al continuar la cobertura de dicho esquema, el gobernador Rolando Zapata Bello encabezó la entrega de 435 máquinas al mismo tiempo de alumnos en la preparatoria estatal número 3, la CTM. Pues en este marco se reconoció al centro de estudios como la primera escuela sostenible en la entidad por emprender tareas orientadas al cuidado y preservación del medio ambiente, como el manejo, separación y reciclaje de residuos sólidos y la instalación de huertos escolares. Y en el marco del primer congreso de fisioterapia de la Universidad Modelo, realizó el taller Entrenamiento Funcional para uso de dispositivos ortopédicos. El principal objetivo es enseñarles dinámicas y hacerles entender a los estudiantes la importancia de los ejercicios funcionales previos a que una persona con alguna discapacidad en sus extremidades haga uso correcto de sus prótesis o aparatos ortopédicos para evitar el mal uso de estos y poder ayudar al paciente a lograr pronto su independencia. Durante el taller se manejaron diferentes ejemplos a los alumnos. Uno de ellos fue el caso de un paciente accidentado amputado de arriba de la rodilla y recibe entrenamiento para que posteriormente pueda usar una prótesis y ser independiente. Y en el segundo fin de semana de diciembre las ventas en el sector comercio registraron un alza por lo que según estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, la derrama económica del fin de año podría llegar a los 20 mil millones de pesos. Esta derrama que rebasaría esta cifra sería superior a la lograda en los últimos tres años, lo que se traduce en un incremento del 10% en comparación con el año pasado. El dirigente de la Cana Come, Juan José Abraham Dager, señaló que las ventas registradas van bien y en la última semana previo al 24 de diciembre se espera la mayor actividad comercial de la temporada. Y fieles a su costumbre esta madrugada se entonaron las mañanitas a la Virgen de Guadalupe en su santuario ubicado en el barrio de San Cristóbal, al conmemorarse el aniversario 485 de su aparición en el Cerro de Tepeyac. A las 4.30 horas el mariachi interpretó el tradicional canto al que se unieron miles de voces de los guadalupanos que se encontraban en la iglesia que tendrá abiertas sus puertas durante todo el día, pues habrá misa a cada hora. Y luego de la copiosa lluvia del viernes pasado para esta semana se pronostica el establecimiento de un sistema anticiclónico en el Golfo de México, bloqueando de esta forma la llegada de cualquier frente frío a la península de Yucatán y propiciando un clima cálido de buena parte del día. De acuerdo con las previsiones del clima, si bien se esperan temperaturas altas, sobre todo al mediodía, no se descartan lluvias, aunque estas serán ocasionadas por un canal de baja presión ubicado en el mar Caribe. Y estas son nuestras notas locales, esperamos contigo. Gracias, bien, pues estoy listo para que me informe de lo nacional. Así es. Senadores del PRI, PAN y PRD se manifestaron a favor de un periodo extraordinario de sesiones para sacar la ley de seguridad interior que definirá el marco legal del ejército para desempeñar las tareas de seguridad pública actualmente a su cargo. A su vez, el presidente del Senado, Pablo Escudero, aseveró que los gobernadores también deberán comprometerse a profesionalizar sus policías, porque apenas asumen el cargo y piden la presencia castrense. Propuso que se empate la discusión de la ley de seguridad interior con la de mando mixto que está pendiente en San Lázaro. El próximo miércoles, en su reunión de Consejo Político Nacional, el Partido Revolucionario Institucional iniciará sus trabajos con miras a los comicios del 2017 en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz. Se informó que será el miércoles cuando dicho consejo establecerá los lineamientos para enfrentar los procesos electorales de 2017, lo que plantea es autorizar al CEN expedir públicas las convocatorias para la postulación de candidatos a gobernador en los Estados de México, Coahuila, Nayarit. Esto de conformidad con los procedimientos respectivos. Hay quien dice que se va a plantear de alguna forma que se abra para que algún candidato que no sea militante del PRI pueda inscribirse. El gobernador del Estado de Veracruz, Miguel Ángel Yúnez Linares, señaló que la deuda pública de corto plazo asciende a más de 56 mil millones de pesos, por lo cual declaró que la entidad enfrenta una emergencia financiera. Yúnez Linares llamó a que los diversos sectores que presentan atrasos en pagos o adeudos por parte del gobierno estatal a que sean pacientes, ya que la situación financiera de la entidad supera las dimensiones que se tenían consideradas en un principio. Asimismo, solicitó al gobierno federal la entrega de 3 mil 750 millones de pesos para salir del déficit de 7 mil millones que se tiene para el mes de diciembre. Argumentó que esta cifra es la misma que la federación le entregó al exgobernador Javier Duarte de Ochoa hace un año y que ahora resulta aún más necesaria debido a que la entidad se encuentra en un estado de crisis financiera. Pese a los avances normativos encaminados a la erradicación de la violencia en contra de las mujeres, aún queda trabajo legislativo por realizar, afirma la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH. Además, en las normas vigentes en las entidades del país no existe una homogeneidad en los términos que se emplean para referirse a las circunstancias y ámbitos de desarrollo personal de la mujer que se ven afectados por la violencia. En su diagnóstico de la violencia contra las mujeres a partir de las leyes federales y de las entidades federativas, el Organismo Nacional identifica 18 tipos de violencia contra las mujeres regulados en las legislaciones de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Este lunes, la CNDH dio a conocer otros dos documentos relacionados con el tema de igualdad y no discriminación. La legislación laboral establece multas entre 18 mil 260 y 365 mil 200 pesos para patrones que incumplan este derecho, lo otorguen incompleto y de forma tardía. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social recuerda a los dueños de centros laborales que bajo ningún pretexto deben dejar de pagar el aguinaldo a sus empleados, el cual será de al menos 15 días de su salario. El titular de la STPS, Alfonso Navarrete Prida, subrayó que esta presentación, esta prestación le deben recibir sin excepción alguna trabajadores de base, confianza, planta, sindicalizados y los contratados por obra, tiempo determinado o eventuales, así como los comisionistas, agentes de comercio de seguros, vendedores y otros semejantes que se rijan por la Ley Federal del Trabajo. El pago del aguinaldo es un derecho irrenunciable de los trabajadores independientemente de las demás prestaciones y el patrón, en ningún caso, puede argumentar dificultades económicas de la empresa o falta de utilidades para no pagarlo o reducir su importe. Esto lo aseveró el encargado de la política laboral del país. Bien, pues así están nuestras notas para el día de hoy lunes. Bueno, pues ya lo has dicho, de modo tal que vamos a leer el radar alternativo, el editorial de David Heredia para hoy lunes 12 de diciembre, que es acorde a la fecha, tiene que ver con la celebración, la madre de América, el fervor guadalupano se desborda en la basílica capitalina, como en todo el país, eso ya ha costado desafortunadamente también algunas vidas por accidentes que se han presentado, leía yo algo de la explosión de un camión en algún estado de la república, de un camión de esos de gas, de gas Sonic, y pues el lamentable accidente que tuvieron tres antorchistas del chat, no, mentira, de Tecash, y que desgraciadamente les costó la vida. Bien, pues considerando el fin de semana, así como el lunes, las autoridades de la Ciudad de México calculan que arribarán 8 millones de peregrinos al complejo mariano junto al cerro del Tepeyac, lo que representaría una cifra récord de asistencia. Hasta la noche de ayer, cerca de 4 millones de personas habían llegado a la Basílica de Guadalupe, según el conteo realizado durante el transcurso del día, para la conmemoración del 485 aniversario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Los creyentes arribaron a la Basílica desde el pasado viernes para rendir culto a la guadalupana y han convertido al atrio del santuario en un gran mosaico del México más profundo. La gente llegó desde todos los puntos de la Ciudad de México y de los estados vecinos, a bordo de camiones de carga, camionetas, autos, bicicletas, en transporte público y sobre todo a pie, cumpliendo los mandamientos de su fe. El epicentro son la Basílica y su atrio, la enorme plaza que sirve lo mismo de campamento de descanso que para ejecutar bailes al compás de música de violines, tambores y metales. En la explanada se come, se descansa, se duerme, se espera a que llegue la noche para cantar las mañanitas. La gente se acomoda para probar bocado, degustar una botana, jugar baraja, curarse las ampollas, reparar sus bicicletas, continuar con amoríos, surgidos, dentro de los transportes o para dormir profundamente luego de horas o de hasta cinco días de caminata. Desde las montañas del norte de Puebla, de las planicias costeras de Veracruz o del nudo que forman los estados de México, Guerrero, Michoacán. El despliegue de vitalidad y de fervor resulta abrumador. Lo refleja incluso las cifras. Hasta la noche de este domingo se habían registrado la llegada de cuatro millones de personas. Se habían brindado 1,862 atenciones médicas por cansancio, baja en glucosa y presión alta. Se hizo una recolecta de 400 toneladas de basura. Se llevó a cabo la distribución de medio millón de litros de agua. Hacia las 21 horas, la cifra rondaba ya los cuatro millones de peregrinos que habían arribado desde el jueves pasado. Sin embargo, el grueso de los ríos humanos caminaban junto al Santuario Mariano por las calzadas de Guadalupe, Misterios, Zaragoza, las avenidas Paseo de la Reforma, Talismán, Centenario, San Juan de Aragón, Circuito Interior, Robles, Domínguez, Ferrocarril Hidalgo y Surgentes, Montevideo, etc. En verdad, es grande la fe de los mexicanos que le rinden culto a la Virgen Morena. Se notan los sacrificios o mandas como el ir de rodillas hasta el templo, sus rezos con el fervor necesario para que les alivie las penas y hasta enfermedades que se creen incurables. En la entidad yucateca, desde hace varios días, cuando se acercan estas fechas, las gentes que viven en las comunidades del interior del Estado se preparan adecuadamente para cubrir las jornadas de viaje y es recurrente ver en las carreteras a los grupos apostólicos que viajan en carros o en camioncitos, algunos más en autobuses, enfrentados, desde donde se van turnando para correr, portando la clásica antorcha mariana, incluso poniendo en riesgo sus vidas, como ya le sucedió a un grupo de estos de la comunidad de Tecas, quienes sufrieron un percance vial con cuatro vidas que lamentar. Es el templo de San Cristóbal donde en la víspera, anoche, día 11, el río humano se congregó para rendirle culto a la Virgen de Guadalupe, cantarle las clásicas mañanitas y llevarle ramos de flores, incienso y mirra, orar durante los oficios católicos o simplemente visitarla en su día. Lo anterior se repite en los municipios sin restarle fervor y misticismo a sus creencias religiosas. El pago a los milagros por devoción, amor y agradecimiento a la morenita del Tepeyac no sólo le regalan flores y veladoras. Los milagros concedidos han hecho que los guadalupanos lleven al recinto mariano retratos pintados a mano, joyas y objetos valiosos que se fabrican exprofeso para honrar a la Virgen de Guadalupe. La fe mueve montañas. Esto lo se escribe David y lo pone en la mesa. Así es, definitivamente la fe mueve montañas y el hecho de que exista esta historia de Juan Diego que se dio en el país hace que el pueblo mexicano, por así decirlo, sea muchísimo más ferviente de la Virgen de Guadalupe. Lo que sí, sí, y sí lo toma en cuenta don David en su editorial es de que precisamente esa fiesta se utilice para sacar los excesos del ser humano. ¿A qué me refiero? Todo lo que es las colonias aledañas a lo que es la Basílica de Guadalupe se vuelven baños públicos, se vuelven tiraderos, se vuelven fiestas de alcohol, o sea, se supone que es una fiesta religiosa y salen todo lo peor del ser humano. Esa es mi postura. Bueno, la única vez que Jesús se molestó, que se vio realmente molesto, fue cuando los mercaderes fueron al atrio de la iglesia y empezaron a vender y lo sacó, pero dijo aquí es un templo de oración, no es un mercado, es la única ocasión, así es, no es un sitio de comercio, esa es la única ocasión que se le argumenta, se le veía molesto. Pero independientemente de eso, el fervor que le tenemos los mexicanos a la Virgen de Guadalupe es extraordinario, y el que se haya aparecido aquí, que haya escogido México para aparecerse y dejarnos en la tilma su fotografía, su imagen tan detallada, que en las pupilas tiene lo que se vivía en ese momento, todo el significado que tiene la tilma, la verdad es que, y que la han querido investigar, que han tenido explosiones, de hecho, ha recibido ácido en algunas situaciones accidentadas, y se han dado cuenta de que la tilma sigue intacta después de tanto tiempo, o sea, es un gran milagro, es un gran milagro, yo creo que nos debemos de sentir sumamente especiales por esa honra, ¿no?, de la Virgen de Guadalupe. Pues es una tradición bonita, que año por año se ha mantenido, por generaciones, y bueno, pues ahí está, respetable, cada quien la vive a su manera, y desde luego, pues si es ocasión para reiterar que queremos vivir en paz, y con tranquilidad, y dejar limpio el espíritu, pues bienvenida. ¿Algo más? Nada, eso precisamente, que al final de cuentas que sirva todo esto para ser mejores personas, eso es el objetivo, el vivir en paz, el vivir sin meterse con nadie a tu alrededor, deseándole siempre lo mejor a tu prójimo, y empezando por uno mismo, claro está. Bella. Así es, pues que vivamos este día, los que somos creyentes, pues que viva la Virgen de Guadalupe, y este día a todas las lupitas, un abrazo. Igualmente. Bueno, pues pásenla muy bien, y nos volvemos a ver el día de mañana a través de www.laopinióndeyucatán. Gracias, hasta pronto. Pásenla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!